Lo que se convierte rentable es eso que se le complica a todo mundo. Lo que es complicado de hacer, lo que requiere de esfuerzo, inversión, conocimiento, dinero, tiempo, es lo que se va a convertir. Es algo que yo he puesto en práctica y nunca me ha fallado. Ya no nomás es subir la foto y el no. Aquí está. O sea, es un proceso. Sigue funcionando absolutamente, pero ya no es fácil. Se sigue complicando. Cada vez es complicar, 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 pero ese es el deporte de los negocios.